Bubble Up. ¿Verdadero o falso? ¿La reacción al último video fue genial? ¿De verdad? Sí, así que hazlo como la última vez, ¿sí? No te pongas nerviosa. ¿Listo? ¡Acción! El día de hoy haremos unas preguntas a nuestra invitada. Primero, ¿qué quieres hacer una vez que estés en la universidad? Primero que nada, quiero salir en una cita, tener un trabajo de medio tiempo y también ir de viaje. ¡Oh! Dijiste que querías tener una cita. ¿Cuál es el tipo de chico ideal? Me gusta un chico con corazón cálido. Jijo es en realidad el chico más dulce que he conocido en toda mi vida. ¿Sí o no? ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, hablé sin pensar. ¿Qué es lo que opinas? ¿De qué? De los chicos de la universidad. ¿Por qué no nos contestan? No lo sé. ¿Ya intentaste llamar a Jijo? Sí. Parece que algo en ellos no anda bien. Debimos haber sospechado desde el inicio. Pero, gracias a ellos, nuestro canal es más famoso. Fue gracias a sus suscriptores. Es verdad. ¿No te sientes mal? ¿Por qué? Si todo lo que dijeron resulta ser cierto, criticaron a nuestra empresa frente todo al país. No tiene ningún derecho de hablar de esa manera. Estás cruzando la línea. ¿Qué? ¿Piensas que se convirtieron en la pareja del mukbang? No es lo que quise decir. No importa. Olvídalo. No hablemos de eso. Oye, un hayon. Adiós, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Buen trabajo, amigo. Buen trabajo. Oh, estoy muerto. Habla Siguón. ¿Las noticias? ¿Qué? ¿Oh, hoy? Eso podría ser difícil. ¿Mañana estaría bien? Claro. Ahí estaremos, Jijo y yo. Sí. Está bien. Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Bobo el TV, explotación laboral. ¿Cancelación de contratos? Gerente, acabo de hablar con los universitarios. Reunirse hoy será difícil. ¿Y qué pasó? ¿Pudiste hablar con la pareja? No. Sus celulares están apagados. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jaeyong. Jaeyong. Sí. Sí. ¿Quieren tomar un café? Sí. Puede que les haya dado demasiado trabajo. Y no pensé que trabajarían los fines de semana para hacer su contenido. No pasa nada. Estamos bien. Trabajar en la oficina puede ser difícil. Los estudiantes de Daemin vendrán mañana para hablar y discutiremos el contenido del video después de eso. Está bien. ¿Les pasaría algo? ¿Por qué no están contestando? Estoy preocupada. Parece que algo no anda bien con ellos. Debimos haber sospechado más de ellos desde el inicio. Si todo lo que dijeron resulta ser cierto, criticaron a nuestra empresa enfrente de todo el país. No tienen ningún derecho de hablar de esa manera. Estás cruzando la línea. ¿Qué? ¿Piensas que se convirtieron en la pareja del mukbang? No es lo que quise decir. No es lo que quise decir. No es lo que quise decir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Llévelos a la sala de reuniones Sí, por aquí ¿Ya contactaste a la pareja? Sí, pero creo que están bloqueando nuestros números de teléfono Gracias por hacer tiempo para reunirnos Era un asunto un tanto urgente ¿Es mayormente cierto lo que se dice en el video? Está editado de esa manera ¿Por qué criticaríamos a la empresa que comercializamos? Pero dijiste esas palabras Que el trabajo es duro Y las horas extras no se pagan aquí Eso no es lo que queríamos decir Simplemente salió durante la conversación ¿Ustedes sabían que los estaban filmando? No habría dicho nada si lo supiera Jijo ¿Sabes por qué te llamamos aquí el día de hoy? Por tu culpa La imagen de la empresa y el precio de las acciones fueron afectadas Incluso podríamos demandarte por daños y perjuicios ¿Lo entiendes? No lo dijimos en serio ¿Y... ¿Se reunieron con la pareja después del video? No Tampoco nos contestan Entonces ¿Quién organizó la reunión que tuvieron ese día? El señor me contactó primero para tener una reunión ¿Y por qué mencionaste a Boboltín? Bueno... Boboltín solo apareció de repente en la conversación y... Yo creo... Creo que tenemos que hablar todos juntos con ellos ¿Podrían ayudarnos a conseguir una reunión? ¿En caso de que ellos se pongan en contacto? Sí Muchas gracias por venir Manténganos informados Y nos veremos de nuevo Y... Recuerden informarnos Sí señor Gracias ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hola Habla Gijo Vamos saliendo ¿Sala de juegos? Bien Nos vemos ahí Vamos ¿Sala de juegos? Muy bien Vamos Oye 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 ¿Qué? ¿Cómo gastaremos el dinero? ¿Qué dinero? ¿El de Daspatch? ¿Y si nos vamos de viaje? ¿A la isla Yeju? Olvídate de la isla de Yeju Tenemos que empezar a filmar la próxima semana Espera ¿Winbox nos contrató? ¿Nos van a contratar? Sí ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué me pegas? Porque quise Quiero un gukpa ¿No se sentarán juntas hoy? No Por separado Pero qué buen clima Hola ¿Disfrutaste la comida? ¿Seguro que es aquí? Oye ¿No confías en mí? Soy el mejor rastreando IPs La pareja debe estar aquí Bien ¿Están listos? Listo ¡Genial! Sí Silencio Siéntate ¿Por qué? ¿Tú? Oye Son ellos ¿Eh? ¡Va, menta, ve! ¡Corre! ¡Vamos por ellos! ¡Corre! 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 ¡Atrápenlos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, Juan Ven por aquí Ven conmigo ¡Vamos! ¿A dónde crees que vas? ¡Suéltate! ¡Suelte! ¡Ay! ¡Oye! ¡Detente! ¡Suéltate! Sal ¡Sal! ¡Sal ahora! Lo siento mucho Lo siento mucho No, yo no quiero ¡Ve por ella! ¡Vamos! ¡Es el dueño de niñas! No, yo no quiero ¿Qué? ¿Dónde está ella? Ella no quiere salir ¿Qué pasa? ¡Le quitaré los pezones a su novio! Son unos tramposos Vámonos ¡Vamos! BUBBLE UP Gracias por ver el video.